Buenas noches y bienvenidos a las Cospiranoias S.A. Hoy aprovechando noche de Halloween. Os voy a comer la olla. Pues nada chicos, os quería decir que os agradezco un montón. El apoyo así que estoy recibiendo con el canal. Y mucha gente que se ha prestado en ayudarme y lo estoy flipando, de verdad. Os lo agradezco de corazón. Y bueno, yo hago esto para pasármelo bien. Y como me gusta reírme de mí mismo, pues si me río de mí mismo, pues me río ya de todo el mundo. Intentando mantener el respeto. Claro, el gorrilla, si robas vídeos y tal, pues te lo va a decir, tío. El bien peinado, bien peinado. Que tú conoces extraterrestres, presentalos. No sé, es que... Qué chorradas, tío. No sé, de verdad, presenta pruebas. Porque es de parí que... Sí, yo conozco a Bill Clinton, sí. Y a Hillary también. Y a sus primos. Que no, tío. Las cosas... Hay de dar pruebas. No sé. Y bueno, yo qué sé, chicos. Que dentro de poco vamos a empezar el programa de la bola de cristal. Y os lo vais a flipar. Porque vamos a estar ahí dándolo todo. Y bueno. Queríamos decir a la caja de Pandora, tío. Que la movida esta que ha habido, que te han dicho del logo y que tal. Que tú no te preocupes de nada. Tú no has hecho nada con mala intención. El que tiene boca se equivoca. Y si ha sido una confusión, pues mira. Se soluciona de alguna manera. Pero tú no te preocupes de nada. Que te lo está haciendo de puta madre. Y sigue así. Y luego el Supreme Window. Tío. De verdad que... En principio empezaste así y tal. Rollo casero como lo hago yo. Pero ahora se nota ahí la calidad. Me mola el rollete. De verdad que sí. Y bueno, hay que deciros... Qué deciros más, amigos míos. Que vamos a seguir aquí dando caña. Vamos a seguir intentando traer historias. El JL vamos a estar echándole el ojo. No te vamos a perder de vista. Y mucha gente me está diciendo que preste atención a los vídeos de los hijos del sol. O algo así. Que hay un tío que es un militar experto. Si es un espernaz español. Pues me han dicho que le preste atención a ese canal. A ver qué tal. No lo conozco de nada. Vamos... Escuché un vídeo. Sí, una vez. Que hablaba de hombres locos. Que yo me curro. Hay uno que es muy peludo. Podría pasar por hombre lobo. Porque a veces si se deja la barba y viene del nudo, tú no sabes si va o viene. Es un... Medio licántropo. Sí. Pero bueno. Espero que esta noche comáis muchas chuches. Que bebéis muchas pirras. Que fuméis todo lo que os de la gana. Pero que mañana os veamos aquí todos. O sea que... Os quiero mucho. Pero amigos... JL. Tú antes volabas. Volabas. Volabas.